Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita ¡Suscríbete al canal! Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Pure Energy Dame tu cosita, ay toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita